Hola amigos como estan, aqui continuando con los videos de Ojeda Motors Y pues en este video vamos a hablar sobre un Honda Prelude, creo que es año 98 Y pues este video lo quise empezar contestando una de las preguntas que me hacen a veces por Facebook de mis seguidores Y pues una de las preguntas que me han hecho es que pasa si mi carro sobre revoluciono muy seguido Entonces pues aparte de que el motor puede llegar a tronar en un momento, puede llegar a desvielarse Pues pueden pasar cosas como esta Si pueden ver esta bujia se botó del cilindro de donde estaba puesta Y quedó solamente la pura rosca en la cabeza incrustada Entonces pues ahí la rosca como que se adherió un poco en el cilindro en la cabeza Y pues batallamos un poco para sacarla Aquí les quiero mostrar lo que hicimos Improvisando un poco pues utilice esto Utilice un extractor de tornillos como pueden ver Así que si ustedes van a hacer lo mismo o les ha pasado lo mismo El extractor, la medida del extractor que necesitan es el número 6 Así que ya saben Y pues aquí pueden ver la parte de la bujia Que fue la que se había pegado adentro de ahí de la cabeza Gracias a Dios pues le eché mucho lubricante Y pues lo dejé un buen rato Y ya después le metí el extractor y salió fácilmente Entonces aquí pues el dueño del carro tuvo suerte Que simplemente pasó esto y no se haya barrido la rosca de la cabeza Porque si no pues íbamos a tener que realmente hacer mucho más trabajo Y pues posiblemente hasta haber quitado la cabeza Pero pues no llegamos hasta ahí Y pues aquí nomás le quería mostrar Cómo se hace para sacar la rosca de las bujías Si te pasa lo mismo Y pues estos problemas pasan como se los digo Porque tendemos a revolucionar el motor demasiado Jugando carreritas Como este carro pues es un Honda Prelude Y es manual Pues yo siento que el joven que es el dueño del carro Lo sobre revolucionó Entonces pues esa es una de las razones O una de las consecuencias que pueden pasar Cuando jugamos carreras O sobre revolucionamos el motor Y pues A veces pues pasan a cosas mayores Pero pues en este caso como les digo Ya nomás fue eso Que tuvimos que sacar la bujía Existen sets de herramientas Que vienen todo el set para quitar lo que es La bujía Para quitar los pedazos de bujía Y para hacerles nueva rosca Realmente no ocupe eso Este extractor pues ahí lo traigo siempre en mi maletín Para este tipo de problemas Y pues no tuvimos que necesitar el otro set Que es para quitar las bujías O pedazos de bujías Cuando se quedan atoradas O se están adheridas adentro Y simplemente sale el puro pedazo de bujía O la pura porcelana Entonces amigos Espero les sirve el video este Y pues simplemente fue un poco informativo Y pues no olviden suscribirse a mi canal Ojeda Motors Y hacerle like al video Los veo pronto ¡Suscríbete al canal!